Buenos días a todos los asistentes, mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de Los Ángeles. Sean todos bienvenidos a la conferencia Desarrollo Socioeafectivo en la Primera Infancia. Esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Ángeles. Le recordamos que al finalizar la intervención de los panelistas tendremos un espacio para poder responder todas las dudas e inquietudes que surgen a lo largo del mismo, por lo que los invitamos a escribirle al panelista que se llama Preguntas y Respuestas para poder tener sus preguntas en durante ese espacio. En el día de hoy nos acompaña como anfitriona de este evento Andrea Suárez, Subdirectora de Calidad de la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional, a quien en este momento le vamos a ceder la palabra para poder dar inicio al evento. Andrea, bienvenida y buenos días. Buenos días Estela, muchas gracias. Buenos días a todas las maestras y todos los maestros que se conectan en este espacio. Como ya anunciaba Estela, este es el primer webinar del ciclo de videoconferencias que desde el Ministerio de Educación hemos preparado. Es la videoconferencia del ciclo de educación inicial. Desde la Dirección de Primera Infancia hemos querido organizar y estructurar un proceso que permita acompañar a todas las maestras y todos los maestros del país en este proceso que estamos viviendo, pero también queremos brindar herramientas para fortalecer las prácticas pedagógicas y en este momento la orientación que está brindando en casa. Quisimos iniciar con un tema que para nosotros tiene, digamos, o cobra mucha relevancia en este momento y tiene que ver con lograr identificar ese desarrollo emocional y psicoafectivo de los niños y las niñas. Sabemos que han sido meses un poco complejos para todos, donde las familias, quizás ha demandado de ustedes, las maestras, orientaciones frente a qué hacer con los niños cuando están un poco irritables, cuando lloran tanto y aparentemente no hay una razón que lo justifique, o se sienten tristes o por el contrario están, digamos, un poco muy expresivos y gritan y están en movimiento o cambian, varían de temperamento fácilmente y por eso hemos querido hoy invitar a una gran amiga y a una gran experta y una gran profesional quien ha construido por mucho, 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 muchos años toda una experiencia alrededor de cómo acompañar y apoyar a los niños y niñas en ese desarrollo psicoafectivo. Entonces hoy hago la invitación o hago la apertura a Ana Rita Russo. Ana Rita Russo es psicóloga, tiene un doctorado en filosofía y ciencias de la educación de la Universidad de Pizotón. Desarrollo psicoafectivo emocional de Pizotón, para nosotros es la mamá de Pizotón, de este gran personaje que nos ha enseñado tanto de las expresiones afectivas, de las formas como los niños y niñas intentan comunicarse con los adultos y cómo ese desarrollo y esas experiencias que viven día a día, pues digamos que tienen incidencia en su desarrollo personal y social. En este marco es directora de la maestría de la psicología clínica de la Universidad del Norte, autora de libros en temas de psicología clínica y de cuentos para niñas y niñas y obviamente conferencista nacional e internacional que nos ha brindado muchísimos espacios para seguir fortaleciéndonos en estos aspectos. Así que esperamos que sea un espacio para poder conectarnos con las emociones, para poder conectarnos con lo que están viviendo nuestros niños y niñas y nuestras familias, pero también para contar luego de ello, que nos necesitan orientar en casa ese proceso de desarrollo emocional. Así que bien, mi vida, Ana Rita, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te cedo la palabra que ahora que puedas iniciar con este conversatorio. Mil gracias. Muchísimas gracias a ti, Andrea, en nombre tuyo al Ministerio de Educación Nacional y por supuesto a la Universidad de Los Andes. Y si me lo permiten, y mi garganta da para ello, en nombre de todos los niños y niñas de Colombia, maestros y maestras, muchísimas gracias. Y gracias por acompañarnos en este conversatorio que quisiéramos que se vuelva así, un conversatorio, múltiples emociones, un hermoso ser y que lo veamos como tal. Por eso quisiera dedicar en la siguiente diapositiva a los niños y niñas que nacen en brazos, a los que lo encuentran en su camino, pero sobre todo a los niños y niñas que cargan su vida en sus propios brazos. El dolor de estos niños es lo que nos une, lo que nos mantiene unidos para poder llegar a ellos de tal manera, como lo dice este saludo indígena que nos muestra la siguiente, en la cual empezamos con Zaguabona, que es, yo te respeto, eres valioso, eres importante para mí. Pero la que más amo es la respuesta cuando dicen Shikoba, entonces yo existo para ti. Y es ese sentido de asistir que nos dice Único en la siguiente diapositiva, que necesitan nuestros niños y niñas, que aquellos que carecen de ese sentido de asistir son mucho más vulnerables, tienen más dificultades para aceptar el principio de realidad y, por supuesto, para organizar la salud mental. Iniciamos entonces, como dice Andrea, en la siguiente, haciendo zoom a ese proceso de desarrollo emocional con ustedes, maestros y maestras, con los que se enriquecen en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, pero sobre todo a quienes se entregan y logran compensar en ellos aquello cuyo ambiente no ha logrado darle. Esto es lo que llamamos el vínculo reparador. Es posible el vínculo reparador. Son muchas y variadas las emociones, como decía Andrea cuando nos hacía la presentación. Y decía, pues hay niños que están muy ansiosos, que están llorando, que tienen inseguridades. Otros, inclusive con mucha irritabilidad, pero la irritabilidad lo que hace es desplazar en un momento dado defensivo ese temor que no se atreven a poner en palabras porque no saben qué hacer con ello. Estas emociones están acordes al estímulo interno y externo. Eso es la salud. Que nuestras emociones vayan acordes a estos estímulos, pero a veces están exacerbadas o a veces están minimizadas y se convierten en esa forma de comportarnos a través de la historia. Por ejemplo, hay personas que uno dice, bueno, ya viene Juanita. Ahí viene otra vez con sus dificultades, con su hacía calopante, con sus temores relacionados. Ya se convierte en esa forma por las inseguridades que ha vivido durante su historia. Hagamos entonces este recorrido. Vamos a ir por la infancia. Le llamamos una construcción desde el sí mismo constitucional con el otro del sostenimiento y el otro de la cultura, que es ese mismo otro. Pero sí quiero hacer con mis manitas. Somos seres complementarios. No más pelea entre lo biológico y lo ambiental. Sabemos que hay chicuelos que vienen con una patita coja desde lo biológico y que son los trastornos de desarrollo. Y si bien es cierto, no la vamos a enderezar, sí podemos llenar esos faltantes que hay en su historia. Pero muchos de nuestros niños y niñas vienen con la patita coja del lado ambiental. Y ahí sí es posible, como decía hace un rato, ser ese vínculo reparador que tanto necesitan. Entonces en la siguiente vemos cómo el ser humano está atravesado por esa carga biológica que se constituye y lo constituye como sujeto a través o a partir de un otro. Si bien es cierto, ya sabemos que el bebé viene potencializado, que no somos tabula rasa, sí necesita un otro. Un otro que con su cuidado, con su amor y con su sostenimiento, le permite al niño pasar de la indefensión de sus primeros momentos a esa estructuración psíquica, motora, lingüística, cognitiva y emocional. Y allí es donde el componente afectivo cobra muchísima fuerza. Y una fuerza que permite el proceso de maduración cognitiva, el desarrollo de la capacidad de amar, de relacionarse, pero además de preocuparse por el otro. Algo que se ha perdido mucho, mucho en el siglo XXI, esa preocupación por el otro. Y que alrededor de la pandemia sí hemos visto que el ser humano no desaparece esa preocupación. Son algunas angustias que no la llevaban porque hemos visto los niveles de solidaridad que se han despertado alrededor de esta pandemia. En la siguiente entonces podemos ver cómo entonces este bebé, atendido en sus necesidades biológicas, logra ese nivel de satisfacción y la disminución de tensión. Pero el bebé que es sostenido amorosamente, que es cuidado amorosamente, logra entonces pasar del funcionamiento instintivo a la necesidad afectiva, de la regulación de sus instintos a la relación con el otro. Y por eso, muy rápidamente, este bebé ya no llora solo por hambre, sino por la madre o su sustituto. Y ahí empieza esta organización de la subjetividad, ese sujeto único, diferente, que nos hace lo humano. El ser humano entonces se encuentra atravesado por la dimensión de la necesidad. Acuérdense que este bebecito no tiene una necesidad de molestar, tiene un malestar, un malestar de hambre, un malestar de sueño, un coliquito. Entonces, esas necesidades van a la búsqueda del placer y, por supuesto, de la supervivencia. La satisfacción de ellos se hace mediante la dependencia, que en principio es una dependencia absoluta, miren mis deditos, pero que poquito a poco en su caminar se vuelve una dependencia relativa. Ese es el que llamé el otro de sostenimiento. Esa madre, ese padre, ese sustituto, que va ampliando en su caminar y que logra compensar las necesidades del bebé y dar esas herramientas afectivas que tanto necesita. En la siguiente vemos cómo cuando esa madre, ese padre y ese sustituto entienden y atienden las necesidades del bebé, va logrando disminución de tensión, bienestar, seguridad y confianza, que es un paso que Erickson nos dice que es importante en el primer momento de desarrollo, el paso de la heterorregulación a la autorregulación. Perdón. Miren que nos quejamos muchísimo de que hay niños que todavía necesitan en el afuera la regulación para poder regularse. Necesitan que el maestro diga, no, 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 o vaya acá, o haga esto, porque no son capaces de autorregularse, porque de pronto hubo falla en ese proceso del egocentrismo al conocimiento del otro y al amor por el otro. Y en la siguiente vemos cómo Volvi nos dice que esto es lo que llamamos un vínculo afectivo y nos dice que es una relación socioemocional recíproca que se fomenta y fortalece con la mirada, con la sonrisa, con la asociación, con el llanto y con la pacificación social. La pacificación social es ese estímulo continuo y monótono que da tranquilidad al bebé. Y ahí es cuando Winnie Connotice somos personas que creen porque alguien nos inició bien. Esa frase es hermosísima, hermosísima, porque dice en silencio, es decir, con el arrullo, con la satisfacción, con nuestras necesidades satisfechas, nos fueron mostrando que nos amamos y así pudimos confiar y proseguir nuestro desarrollo. Y nos dice Winnie Connotice también que el amor y la agresión son innatas. Y eso es importante. Ahorita, si alcanzamos, lo vamos a ver con la metáfora del trencito. No es esa maletica llena de amor y rabiacita, pero nos dice algo muy importante, pero muy importante. Y es la actitud del ambiente la que marcará el destino de la agresión y la capacidad de amar de cada uno. Y lo vemos en esta película que nos volvieron a repasar, ¿verdad? El Rey León, cuando él le dice, hijo, ten cuidado por donde caminas. Y él dice, papá, ten cuidado tú, recuerda que yo sigo tus pasos. Y es en esos primeros años donde vemos al otro, en ese primer momento donde desde el nacimiento el niño y el bebé tienen la posibilidad de expresar amor y rabia. La rabia es defensiva. Por eso no hablamos de violencia. La violencia sí es premeditada, la violencia sí tiene racionalidad, la violencia sí es, digamos, pensada. En este caso es instintiva, es defensiva de las necesidades del bebé. Por eso llora con más rabia, para que el otro aparezca la siguiente. El bebé entonces va a disminuir y a disfrutar, perdón, del placer que logra a través de la boca. Pero en la medida en que va creciendo y todas las mamás ya conocemos esta mordidita, ¿verdad? Va aumentando la emocionalidad, sus necesidades se vuelven más fuertes, la captación de ellas se vuelve más fuerte y ahí es donde empieza la mordida. Y con ello la simbolización y diferenciaciones necesarias en este proceso de aprendizaje. Por eso depende mucho la expresión que los padres nos hagan ahí, la expresión afectiva que la madre y el padre brinden dan tranquilidad. Yo sé que esa mordida es terrible, terrible. Y además no podemos negar que duele, ¿verdad? Y es el dolor físico que sentimos. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado para disminuir esas reacciones de voracidad de nuestros bebés. Saber que no es una intencionalidad de agresión, sino que empieza a internalizar esos objetos de amor a través de la mordida que más adelante, con la salida de los dientecitos, necesita tranquilizar sus encías. Y por eso lo vamos teniendo. Por eso vemos en la siguiente diapositiva como gracias a esa oportunidad que brindan los padres de reparar estas situaciones de agresión, el niño posibilita esa confianza. Estas actitudes favorecen la capacidad de preocuparse por el otro, la capacidad de amar y la posibilidad de autocontrol. Pero cuando fallan estas condiciones ambientales, sabemos que a muchos de nuestros niños y niñas les fallan estas condiciones ambientales. Cuando hay padres negligentes, abandónicos, rechazantes, vamos a encontrar lo que Volvi nos llama un apego inseguro, un apego negativo, un apego rechazante. Pero uno que hemos visto muchísimo últimamente y que tenemos que conceptualizar más es el apego desafiante. Más adelante lo vamos a ver con la tienda de disfraces, el disfraz de Tyrannosaurio Rex. Entonces ya la visión ahí no se torna defensiva de las cargas del mundo interno, no como decía, la que viene en la maletica, sino que ya el niño tiene que defenderse de esa realidad exterior. Tiene que defenderse muy tempranamente de situaciones violentas que vive en su ambiente y ahí en ese momento es cuando aparecen ya comportamientos violentos, difíciles de regular para el adulto. Durante el segundo momento le llamamos entonces el otro de la cultura, porque es necesario que este adulto imparta las normas de lo social, el orden de lo social, la entrada a lo social. La represión intensa realmente obstruye el proceso de desarrollo, pero los límites son necesarios para adecuar al niño a la realidad, porque el niño tiene que entender, como dice la siguiente diapositiva, que no todo es posible, que no todo es cuando quiere, que no todo se puede, que no todo es placer. Acuérdense que estamos a veces atravesados por lo inmediatista y el niño tiene que ir entendiendo desde ese lugar. Empezar a aprender a esperar, postregar el placer, regular las emociones y aceptar que hay normas que debemos cumplir en este mundo de la cultura. Por eso los padres inician el proceso de socialización y ya el proceso de socialización genera la frustración famosa donde se desplaza la pataleta. No vamos a estar exentos de la pataleta de nuestros niños. Sabemos que entre el año y medio a los tres años se va a dar este proceso y ellos van a reaccionar, van a gritar, van a pelear en esa situación. Y depende de nosotros que no hagamos otra pataleta, miren mi manito, ¿verdad? Ese famoso pellizquito por debajo que muchas veces hacemos y que sepamos manejar después de lo que ocurra, cuidando solamente al lado del que no se haga daño para conversar qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que generó esa frustración. Entonces, cuando se dan en el primer momento esa relación afectiva segura, el niño cede frente a su deseo por el amor a los padres. Y ahí se empieza a dar el segundo momento donde se dan los caminos de la autonomía. Y dice Erickson, para que esto se dé, es necesario que el niño experimente la posibilidad de elegir al mismo tiempo que reconoce los límites de la autodeterminación. Y ahí en la siguiente vemos cómo para ser parte de la cultura sí es necesario postergar y restringir las descargas del mundo pulsional. Quisiéramos tenerlo todo, pero uno pasa precisamente de ese primer momento del principio del placer al principio del placer y realidad. No estamos negando el placer, pero sí adaptándonos a una realidad a través de la interiorización de normas. Y entonces ahí en la siguiente vemos cómo el amor es la condición necesaria para la constitución del sujeto relacional, pero el límite es necesario para la alteridad. El niño adquiere, gracias a las prohibiciones de los padres, la posibilidad de convertirse en sujeto de la cultura. Recuerden que hemos dicho no al castigo físico, pero nunca dijimos no al límite infantil. Y en eso seguimos de acuerdo. No es necesario el castigo físico, pero nuestros niños tienen que ir entendiendo el orden de lo social. Cuando las frustraciones son severas, como nos muestra la siguiente, cuando los padres son muy, pero muy agresivos, se retarda el grado de maduración. Y cuando son muy permisivos, hay gran confusión, dificultad para la capacidad de espera, dificultad para tolerar la frustración y por supuesto mayores embates de la agresión. Dice Erikson, y es hermosa esta frase, si los padres son afectivos, razonables, tolerantes y permiten grados moderados de autonomía, va a lograr la satisfacción en el ejercicio de sus estresas y va adquiriendo poquito a poco su independencia. La siguiente. Y esta de Winnicott, que hago muchísimo, porque es, si las experiencias de expresión es positiva, con las experiencias, perdón, el niño va entendiendo cómo va a expresar y a regular su rabia. Cómo la rabia es inherente al ser humano, creo que tengo que aprender a regularla, no decir, no puede sentirla. Sí la debe sentir y sobre todo si está acorde al estímulo, pero también acorde al estímulo su expresión. Y dice Winnicott, solo si sabemos que el niño debe derrumbar la torre de ladrillo, nos resulta valioso que comprobemos que puede construirla. Hermosa frase. Y ustedes saben que estos bebecitos nos llevan todo el tiempo, que ellos no quieren construirla, sino que se derrumbe y cuando suena que vino todo el derrumbe de la torre. Por eso entender, como decía hace un rato, que el desarrollo es un proceso de co-construcción. Recuerde lo que les decía, lo biológico y lo ambiental, sujeto, familia, escuela, sociedad, y el niño mismo hace parte de ese proceso de desarrollo. Él interactúa en ese proceso de desarrollo y con ello se va volviendo un ser social, singular y un ser en la diversidad. Y por eso lo hago a través de esta gráfica, como también nos lo plantean a través del desarrollo de la primera infancia, que no es lineal, que va en espiral, que tiene momentos de progresión y regresión, que una regresión no necesariamente es una falla en el proceso de desarrollo, sino que los niños pueden continuar su proceso, que durante él se generan conflictos en el desarrollo, pero también muchísimas interferencias en el desarrollo. Y solo cuando el niño no regresa y se convierte en ficción, es cuando hablamos de algunos trastornos, patologías, en su proceso de desarrollo. Por eso todo aquel que influye en la organización cognitiva y afectiva en la infancia, debe tener este conocimiento del mundo interno. Debe tener el conocimiento, como dice Andrea, hacerle suma al desarrollo emocional en medio del desarrollo integral. Ustedes tienen un lugar privilegiado, maestros y maestras, en esta formación, pero para ello es importante que nosotros también nos conciliemos con los dolores de nuestra infancia, con nuestra propia historia en nuestro caminar. Nosotros también tenemos una historia, pero tenemos que ser conscientes que hacemos parte de muchísimas historias, de cada historia de nuestros niños y niñas que están allí. Y paso a la anterior otra vez, André, no sabes de qué tormenta vienen tus alumnos. A veces el único lugar seguro que algunos de ellos tienen eres tú. Y quiero que seas muy consciente de ello, maestro y maestra. Creo que alcanzo a trabajar la metáfora del trencito y decirles la siguiente, que solo si es real, iniciamos con naciste del amor de papá y mamá. Solo si es real, porque los niños tienen una captación inconsciente cuando nacen dolorosamente de un abuso sexual o felizmente de una noche de verano, pero con el deseo de haberlos tenido. Con una maletica, como les decía, tiene amor y llavecita. Y en la primera estación del trencito de la vida, nos mecieron, nos cantaron, nos dieron seno, nos jarrullaron y se dan lo que ericción dice, la seguridad y confianza. Pero independiente de cómo seamos como padres, aparece la primera, el primer sentir de nuestros niños y niñas, la siguiente, que es la ansiedad. Porque aparece la ansiedad frente al extraño, que no dura mucho, pero la que dura se perpetúa en algunos y en otros se repite, es la ansiedad de separación, es la ansiedad de pérdida. Hoy en día los niños están atravesando muchísima ansiedad por la incertidumbre, por las privaciones, por las pérdidas que están teniendo. Entonces, la ansiedad es normal, es un estado de alarma. Yo también lo hago con una metáfora y se lo planteo con una metáfora. Es la alarma de incendio y la alarma de ambulancia. La ansiedad es la alarma de incendio, un foquito verde prendido que debemos tener para que nos permita poner en marcha acciones frente al peligro. La alarma de ambulancia no nos lo permite. Acuérdense que nos va paralizando, no nos permite dar opción a esa situación. Y cuando atravesamos la siguiente a nuestros niños durante este momento, como nos dice Winnicott, niños que creen la siguiente diapositiva, vemos entonces cómo vamos a estar atravesados por el bienestar, por esas sensaciones de bienestar que nos dan la alegría con la subjetividad de la felicidad, porque ya podemos rápidamente poner la otra carita de la moneda. No como la película Intensamente, que yo creo que todos se la vieron, donde alegría tapaba la tristeza. No, la tristeza tenía que salir y por eso en Intensamente, la rabia cogió el lugar, porque muchas veces cuando no dejamos que la emoción salga acorde, aparecen otras emociones y se ponen delante de esta. Y esto lo vemos mucho en nuestros niños y niñas. En la siguiente vemos también entonces cómo nuestros bebecitos empiezan a estar atravesados por la tristeza. En principio, ese sentimiento no es un sentimiento de dolor anímico, en principio, es un sentimiento de dolor físico. Es ese malestar, como les decía, del hambre, del sueño, del coliquito, de las necesidades propias del bebé. Pero en la medida en que va creciendo, ya es un sentimiento de dolor anímico y ya empieza a tener decaimiento, de infelicidad, que también se ha generado en muchos aspectos desde el momento de la pandemia, pero que en algunos estados, cuando está, digamos, demasiado la situación, este impedimento de satisfacción de nuestros niños, conllevan a los estados de depresión, inclusive a los trastornos de crecimiento. ¿Qué pasa cuando fallan las condiciones ambientales? ¿Qué pasa cuando este niño no recibe lo que necesita? Son necesidades, maestro y maestra, que hay que conversar con nuestros padres. Una frase que les digo mucho es ¿quiero gritar o quiero ser escuchado? Por supuesto que si decidimos trabajar con niños, queremos gritar si vemos que están sufriendo daño, pero no podemos hacerlo, porque estos padres se van y se nos quitan del lado. Entonces, cada vez que vayamos a hablar con ellos, queremos ser escuchados. Papá y mamá, qué rico que pudieron venir. No tuve la oportunidad de conocerlos, pero hoy vamos a conocer uno entre todos con su hijo. No decir, oiga, ustedes no habían venido al colegio, ya su hijo tiene tantos años y no los habíamos visto. Sale corriendo porque va a decir ¿a usted qué le importa? ¿Usted qué sabe cómo está mi historia? Entonces, estos papás, otra frase, no son buenos ni malos, tienen historia. Y la historia galopa en su caminar. Entonces, ir reconociendo la historia de nuestros padres, porque miren todo lo que se detiene, en el caminar de nuestros niños y niñas, la siguiente, Andrea, cuando no estamos a tiempo, cuando no llegamos en el momento en el que el niño lo necesita. Sin embargo, maestros y maestros, sí creo en el vínculo reparador. Si bien no llegamos a tiempo, si en el momento de desarrollo donde todavía podemos ser y ser ese vínculo reparador en nuestros niños y niñas, se generan retrasos en su desarrollo, sensaciones de malestar, angustias primitivas que lo van a atravesar siempre, estados de tristeza, las adicciones, aunque aparecen más tarde, son base de este primer momento de desarrollo. Siguiendo con el crecito de la vida, en la segunda estación aumenta la rabia cita. ¿Por qué? Porque los papás decíamos, vaya al baño, coma bien, pórtese bien, y eso genera la frustración, y la frustración genera la rabia como otro conducta a socializar. Y vamos viendo en la siguiente, entonces, cómo la rabia es una expresión normal, cómo se genera su patalética, cómo se va generando, y en una investigación que hemos hecho en estos días, la irritabilidad y la rabia de los niños ha aumentado severamente. Pero también la de los padres fueron muy conscientes y contestaron la encuesta dando cuenta de cómo, por toda la frustración que están viviendo, por las necesidades también económicas, por escuela en casa, trabajo en casa, los estados, han disminuido los momentos de diversión en familia y han aumentado los momentos de exigencia con mayor irritabilidad y hemos visto que se ha aumentado la violencia. Pero miren lo que ocurre cuando las condiciones ambientales no son adecuadas para nuestros niños y niñas en el tránsito de la vida. Hay niños que reprimen lo que van sintiendo, reprimen la rabiecita y aunque la repriman se cuela, y ya se cuela como fobia, como somatización, como situaciones de ansiedad de calopante y como estado depresivo. Pero la otra, la que sigue, ahí es donde vemos y muchos de los niños y niñas que tienen ustedes se ponen el disfraz de Tiranosaurio Rex. Es la única forma, lo único que le llama el autosostenimiento precoz. Entonces, en ese momento se pone este disfraz y ustedes lo que ven es ese chicuelo y claro, hacen lo mismo, ya viene Juanito. No, miren detrás del disfraz y sepan decirle, ¿sabes qué? Sé que tienes un malestar y te pones ese disfraz para poder tolerar la situación. ¿Y qué pasa con Juanito al día siguiente? Le dice, maestro, lo traigo doble, pero ustedes ya se ríen de la situación y de pronto le dice, ¿sabes qué? No me lo vuelvo a poner en la escuela, pero lo tengo que seguir poniendo en mi ambiente. Entonces, él va entendiendo su defensa y vamos llegando en el momento en que todavía no es una estructura mental, sino una defensa. Pero aún el dolor más grande son los que se ponen en disfraz de la cránea. Ustedes saben que el mito de la cránea es que cuando está llenito de veneno se entierra su propio vijón. En el ser humano no es un mito, es una vuelta hacia sí mismo. Cuando el niño no tiene cómo sacarlo, se da la vuelta hacia sí mismo y por eso se ha exacerbado muchísimo los suicidios, las ideas suicidas y los actos suicidios cuando llegamos a tiempo porque no lograron cometer el acto. Por eso ahí es donde la rabia se expresa en diferentes grados y con diferentes defensas, reprimiéndola o por el contrario en la siguiente convirtiendo en esa, perdón, exacerbadamente. Entonces, miren todo lo que se detiene, posibles detenciones, por supuesto, en uresis y ecopresis, el niño que se orina, que se hace popó, que retiene las heces, los tics nerviosos, los trastornos obsesivos, los compulsivos, todo esto se da en el segundo momento cuando no estamos dando la paz para que se construya un proceso de desarrollo normal. Y siguiendo con el tresito, en el tercer momento es un momento de curiosidades, aumenta el amor pero de curiosidades, como nacen los bebés, como se hacen los bebés, de dónde venimos, aparece toda la curiosidad sexual y por eso cuando fallan las condiciones ambientales ocurre algo dolorosísimo en nuestros niños, los no cuidados este es el momento en que los abusadores los buscan porque saben que están en plena curiosidad, porque saben que ceden al deseo de ellos y vemos entonces cómo el miedo la siguiente atraviesa la vida de nuestros niños y magos infantiles se generan, el temor al fantasma, el temor a los monstruos, el temor a la oscuridad, todos estos temores que ya como miedo atraviesan las situaciones de nuestros niños donde las posibles detenciones son la masturbación excesiva y maestros cuando un niño se masturbe en plena clase escúchenlo como un grito desesperado no el de cautemo sino mírame que algo me está pasando los niños actúan lo que en palabras no pueden poner miremos a nuestros niños no solamente escuchen ellos actúan lo que en palabras no pueden tener en Star Wars uno de los niños decía cuando peor me porto es cuando más te necesito y es eso lo que ellos nos quieren mostrar la siguiente acuerden que la expresión adecuada de las emociones depende de lo constitucional no vamos a negar cañitos que nacen con la maletica llena un poquito más cargada del ambiente socioemocional inmediato de la forma ya como los niños lo perciben por ese ambiente de cómo lo representamos pero también de las herramientas que tenemos para hacerle frente la siguiente hoy estamos ante esta pandemia esta pandemia genera muchísima emocionalidad muchísima es de lo real pero también puede generarse desde la representación por eso algunos pueden estar exacerbados acuérdense que estamos atravesados por tres emociones en este momento la ansiedad producto de la incertidumbre la tristeza producto de la pérdida y la irritabilidad producto de las privaciones que estamos viviendo entonces esto es lo que llamamos interferencias en el desarrollo están desde lo real pero también es muy subjetivo como dice nuestro carnaval de Barranquilla el que lo vive es el que lo goza y desde lo subjetivo cada uno lo va a vivir desde cómo lo padece algunas de las interferencias en el desarrollo son las catástrofes biológicas como la que estamos viviendo la pandemia los desastres naturales que hemos tenido algunas veces las situaciones psicosociales que han vivido muchísimos de nuestros niños separaciones muerte de un ser querido maltrato infantil y la violencia social la violencia armada el reclutamiento la pandilla el desplazamiento la muerte violenta de los seres queridos son algunas de las interferencias las interferencias entonces se viven dependiendo de la posición del sujeto frente al hecho de la capacidad para defenderse del momento evolutivo no es lo mismo como adultos que ellos como niños de las representaciones psíquicas de la manera para presentarlo y del hecho mismo y por supuesto perdón nuestras interferencias están atravesadas por nuestra subjetividad eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque cada uno lo vive y lo asume desde la representación individual y por eso es nuevamente lo constitucional los diferentes momentos las interferencias que hayamos tenido y el momento histórico lo que nos van a llevar a ser resilientes como lo dice nuestra diapositiva o por el contrario a requerir mayor apoyo durante este momento de la pandemia ¿cuáles son las ansiedades las siguientes que se están viviendo en nuestros niños? el temor al contagio la incertidumbre la sobre información o falsa información el aislamiento mismo el temor a las pérdidas que tiene muchísimo miedo pero hay uno que están viviendo en nuestros niños ahora mismo tiene la posibilidad de salir media hora y tiene muchísimo miedo a salir porque la forma en que han enfrentado la situación del coronavirus de la sobre información o la falsa información los tienen con mucho mucho miedo a salir entonces para acompañar a nuestros niños niñas a la familia sin descuidarnos a nosotros mismos la siguiente queremos invitarlos en primer lugar a tomar acciones adecuadas para dar respuesta entre interferencias es un real es un real no podemos hacer esto tampoco podemos ponerle lupa ¿verdad? en segundo lugar a reconocer esos cambios emocionales que hemos ya atravesado en esta experiencia también nosotros podemos reconocernos y decir ¿saben qué? hoy estoy muy ansiosa después de lo que escuché ayer y no se lo puede decir a sus hijos ¿verdad? y dar resultados poder animar y animarnos para impulsar a nosotros mismos y a todos los que nos rodean esto lo he llamado casa cerrada con razones abiertos no quiero perder la parte emocional porque acuérdense que estoy atravesada por ello pero sí tener la parte de poder organizarnos de todo lo emocional que estamos viviendo y entonces ¿cómo apoyar a nuestros niños niñas durante este aislamiento? lo decía Andrea cuando nos dio la bienvenida ¿cómo debemos informar? ¿qué debemos informar? y lo más importante desde lo real y de acuerdo al momento de desarrollo hay tres situaciones que nosotros tenemos que atravesar en nuestros niños y es que realmente lo que está pasando y cómo podemos hacerlo lo podemos hacer desde ese lugar de lo infantil nosotros podemos decir a nuestros niños y niñas qué es lo que está ocurriendo cómo podemos cuidarnos cuál es la situación que debemos ir cumpliendo en este caminar porque además debemos informarlo ellos tienen representación miren que ellos han representado el coronavirus como persecutorio ¿verdad? cuando nosotros le decimos que lo pinten lo han representado como persecutorio entonces estamos ante un real y podemos decírselo ¿verdad? podemos decirlo hay que cuidarnos por eso tenemos que hacer esto por eso tenemos que si salimos si en un momento todavía salimos porque ya tenemos permiso cuidarnos con nuestro tapabocas y dándonos la posibilidad de que eso ocurra a la siguiente por eso la guía para ustedes maestros para los padres es lo que nosotros llamamos un encuadre es un acuerdo han pasado muchos días han pasado muchos momentos ya han pasado dos meses y podemos volvernos a reencuadrar saber que debemos cumplir la rutina pero también saber que debemos tener un flexionario que hay actividades escolares pero que también el niño puede tener la capacidad de elegir mantener contacto con la familia externa con la familia externa mantener el contacto social tiempo para nosotros mismos es necesario en este caminar la siguiente las manifestaciones emocionales de nuestros niños son en algunos miedos exacerbados hiperhipoactividad irritabilidad mal humor llanto frecuente algunos han tenido conductas regresivas se volvieron a chupar el dedo cuando ya no se lo chupaban situaciones de aislamiento cambios conductuales hay factores de riesgo que tenemos porque hay muchos niños que ya viven factores de riesgo alrededor de familias disfuncionales con dificultades en su desarrollo pero también hay muchos factores protectores como vemos en la otra diapositiva vemos estabilidad de expresiones afectivas al interior de la familia uno que toma la vocería que tiene la fortaleza defensas adecuadas ya tiene su salud física emocional una motivación para el logro en su caminar por eso ¿qué debemos hacer? ¿qué debemos hacer? y es acompañar en la siguiente a nuestros niños y adolescentes a expresar lo que sienten para los adolescentes también ha sido muy difícil ¿por qué? porque ellos ya estaban en el afuera yo digo de los padres a los pares de los pares a la pareja ellos estaban en pares y pareja ya estaban ausentes los padres y han estado horas extras a veces con los papás atender y dar respuesta a sus necesidades contener las expresiones de rabia de llanto de ansiedad y tratar de que esas emociones no se descubren cuando el niño no puede ponerlo en palabras acuérdense que es posible dibujarla ellos lo pueden dibujar en ese momento y tratar nosotros de regularla la historia de nuestros niños y niñas se escribe a varias manos incluyendo la de ellas por eso hagamos de las nuestras la más hermosa letra para poder plasmar ese acompañamiento en su vida quisiera dar paso a este poema que lo hemos leído de todas formas de la historia de Isa escrito en 1869 ante una pandemia y la gente se quedaba en casa y leía libros y escuchaba y escuchó más profundamente alguien meditó alguien rezó alguien estaba bailando alguien se encontró con su sombra y la gente comenzó a pensar diferente y cuando el peligro terminó y las personas se encontraron lloraron por los muertos y crearon nuevas formas de vida y todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida la vida que hemos cañado les pido maestros que así sea es un recorte de este no está completo lo van a encontrar completo si lo buscan por eso los padres los cuidadores somos artesanos de la más maravillosa obra nuestros hijos conciliemos con nuestra historia repitamos aquello que recordamos con amor y evitemos aquello que recordamos con dolor reconocer y entender las necesidades de nuestros niños acompañarlos en su caminar regular sus emociones y recuerda la interiorización de sus experiencias tempranas construyen su ser conviértelo en su más maravilloso recuerdo muchísimas gracias y damos espacio a las preguntas Ana Rita muchísimas gracias por este espacio por esas digamos palabras tan inspiradoras que nos has brindado el día de hoy hemos pasado por la identificación de los diferentes momentos del desarrollo en el cual pueden los niños de primera infancia todas sus emociones su desarrollo psicoafectivo las relaciones las relaciones sociales las relaciones con el mundo y demás para luego entrar y revisar un poco la situación que estamos viviendo y como nosotros los adultos familia maestros y demás cuidadores que acompañamos a los niños somos fundamentales para poder promover desde allí pues su seguridad su desarrollo su aprendizaje y demás han estado muy activas las personas que han estado participando y tengo algunas preguntas que quisiera compartir la primera es cómo lograr orientar a las familias para que manejen las fataletas con los niños con los bebés que a veces es tan difícil como establecer ese límite y con los más grandes cuando a pesar de que le decimos no le explicamos por qué no no logramos que su digamos su actitud sea distinta y a veces las familias terminan recurriendo a otras formas poco digamos asertivas para acompañar ese momento de la pataleta entonces esa sería como la primera pregunta así que es muy muy importante la pregunta recuerden que es normal vamos a atravesarnos siempre por la normalidad evolutiva hay un actor que es bellísimo que es monedero que nos habla de la psicopatología evolutiva es decir lo vamos a ver como un negativo pero realmente es un proceso normal entonces cuando el niño pasa de esa satisfacción total del primer momento de desarrollo a empezar a decir no 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 y que sí tenemos que decir no 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 pues aparece la rama como producto de la frustración y en ese momento la famosa pataleta particularmente yo considero que la pataleta hay que dejar que pase si nosotros tratamos de hablar con ellos yo voy a decir algo desde lo costeño como si habláramos un borracho ¿verdad? o sea no va a entenderlo en ese momento ¿sí? si nosotros hacemos otra pataleta que es un poquito lo que decía ahorita André de que lo hacemos en forma inadecuada miren mi manito entonces ellos tampoco van a entender inadecuada la situación uno hay dos formas adelantarnos vamos a la tienda no tengo sino para comprar el arroz y la carne sé que quieres el chocolate pero en este momento no tengo pero de aquí a la tienda hay un parque bueno si no estuviéramos en esta pandemia por favor ¿ok? de aquí a la tienda hay un parque de regreso podemos parar y te montas un ratito en el columpio solo un ratito porque después voy a cocinar en ese momento ese niño es capaz de regular le dice pero la próxima me lo compre ¿verdad? y en esa situación es importante que nosotros toleremos nuestras propias frustraciones porque a veces nosotros no las toleramos cuando ya nos hicieron la pataleta yo siempre soy partidaria de esperar a que pase estar al lado del niño porque a veces hay niños que se golpean y tenemos que poner la manito que no nos vean que nos asusta la pataleta estar allí y cuando termine debemos conversar inmediatamente que termine y ellos van aceptando la frustración porque es que la frustración hay que aceptarla si es que no todo es cuando quiera como decía la positiva no es cuando yo lo deseo y eso ha sido causal de las dificultades de nuestros adolescentes en el siglo XXI porque no pusimos límites y un yo infantil necesita límites y hay que poniendo límites en el camino entonces en ese sentido en la medida en que van creciendo cuando lo hacemos a tiempo y lo hacemos en el momento de desarrollo no vamos a tener la segunda pregunta y es la dificultad que ya más grandecitos y adolescentes no toleran no tengamos miedo si te vas a poner rabioso te vas a molestar sin embargo esto no y todos sabemos que hay un no es que son sí entonces también saben de esos no es que son sí a veces nos dicen por favor por favor por favor entonces ya se dice sí hay una historia que cuento mucho que me parece linda y tengo permiso de mi paciente que ya es adolescente y pasó cuando ella venía de niña y ella la conoces ahora porque no tenía recuerdo porque volvió ahora adolescente y cuando era chiquitica me dice te voy a mostrar que yo sí puedo con mi mamá y le dice a la mamá que pase en sesión terapéutica cuando pasó la mamá empieza por favor por favor por favor y la mamá no por favor por favor por favor la mamá no la tercera por favor me guía el ojo y la mamá dice sí entonces ellos saben en qué momento nosotros cedemos gsdc gracias la otra pregunta que tenemos es cómo lograr sí que los niños de apoyar a las familias para que las familias en ese marco de acompañamiento y de mediación que están teniendo en este momento apoyen para que los niños puedan expresar sus ideas sus emociones que puedan tomar decisiones que se sientan libres también en estos espacios un poco está dirigida a cómo lograr que las familias también promuevan la participación de los niños y las niñas hemos tratado digamos de promover espacios para que expresen para que hablen para que propongan proyectos aventuras acciones activas y en casa tal vez por las mismas digamos condiciones o el nivel de desarrollo de capacidades de estudiar y clase que tienen las familias pues esto es un poquito más restringido cómo lograr que esto se potencie y que realmente se permita al niño la expresión genuina de todo lo que está viviendo sintiendo y pensando es importantísimo esa pregunta porque realmente nosotros tenemos que darle la voz a los niños ¿verdad? y no al grito ¿por qué? ¿qué pasa? cuando no damos la voz es cuando el niño mete el grito desesperado o da el grito desesperado entonces por eso en ese espacio hablaba ahorita en una de las diapositivas del encuadre de los acuerdos uno lo puede hacer semanal uno lo puede hacer cada 15 días o sea hacer los encuadres en familias que el niño participe en esa situación del encuadre que ellos logren en ese momento expresar y decir esto es lo que estoy sintiendo esto es lo que estoy viviendo esto es lo que estoy experimentando en este momento ¿verdad? porque ellos en algún momento empiezan a expresar agresivamente aquello que tienen que poner en palabras y que tenemos que hacer los partícipes de la situación si nosotros de lunes a viernes no podemos dar un espacio recreativo le podemos decir a los niños miren es imposible por esto que estamos viviendo tengo escuela en casa tengo escuela con los niños tengo que hacer esto pero los fines de semana desarmamos la casa completamente y en ese desarmar la casa le damos el espacio para que ellos puedan conversar puedan expresar lo que vienen sintiendo decimos aquí está el parque aquí está el camping aquí está y la imaginación de los niños es hermosa porque ellos dicen en un momento ahí viene un perro y uno dice sí, ahí viene el perro ya viene persiguiéndolo entonces creo que es importante que nosotros generemos esos espacios de encuadre cada dos semanas esos espacios de acuerdo donde ellos participen la voz de los niños debe ser escuchada y cuando los escuchamos ellos van a pasarse de piña perdón lo costeño pero se van a pasar un poquito de lo que venimos diciendo y entonces en ese momento uno tiene que entender y decir ¿sabes qué? esto no pero esto sí ¿sí? y esto lo vamos a hacer solamente los fines de semana recuerden que tenemos toda esta situación tenemos escuela en casa tenemos estos espacios y no podemos hacerlo todo entonces yo sí creo que el encuadre cura que el encuadre sana que la palabra es reguladora pero nosotros debemos aprender a regularlo y si no estamos regulados reconocerlo uno puede reconocer como padre ¿sabes qué? hoy no puedo regularme hoy me siento mal hoy siento la ansiedad de esta situación ayer escuché que vamos para Matías o sea estas situaciones a nosotros también nos mueven si es que todos estamos viviéndolo no solamente los niños lo están viviendo ¿sí? y si uno lo pone en las palabras también uno lo regula entonces en ese sentido sí les pido que acompañemos a nuestros niños y niñas en ese espacio hagámoslos en cuadres por ejemplo en escuela en casa yo sí creo que podemos tener nosotros las pausas afectivas le hemos llamado en pisotón juntos y entonces uno puede decir así esté trabajando y yo puedo decir esto no lo puedo decir en la conferencia por supuesto pero si tuviera niños chiquitos le hubiera dicho ¿saben qué? hoy la pausa afectiva no la vamos a hacer a las nueve y media la mamita va a estar en esto pero a las diez tenemos la pausa afectiva y si de pronto entrar alguno lo siento delante de usted y le digo mire está porque estábamos acostumbrados a hacer la pausa afectiva no tengamos miedo de integrarlos en este proceso de darles la voz que necesitan a veces un grito desesperado y nosotros podemos regular ese grito entendamos que los niños tienen malestar no molestar cuando el malestar no es escuchado necesitan gritar más fuerte y el grito no es en la palabra es en el molestar que empezamos a ver a través de la historia de nuestros niños gracias Annie completamente de acuerdo y me hiciste recordar que hace día estuvimos picnic en la sala en mi casa con mis primitos y estuvimos allí compartiendo también como si estuviéramos en un parque disfrutando del almuerzo pero lo hicimos en la sala y yo creo que son son los momentos que nos van a seguir las iniciativas de los niños que se sienten también allí reflejados hay otra pregunta que me parece interesante que la abordemos y tiene que ver con algunos imaginarios sobre en este marco del aislamiento pareciera como que el desarrollo se ha quedado quieto es importante digamos como aclarar que somos seres humanos y en ese ser humano tenemos un continuo nuestro desarrollo es continuo es decir no para estamos en permanente aprendizaje en permanente evolución y algunos participantes quieren saber si por esta situación de aislamiento hay una interferencia o una irrupción dentro del desarrollo social efectivo de los niños y las niñas no nos hemos pausado no nos hemos pausado aunque los que empiezan a cumplir en esta época dicen que no que están en pausa porque ellos no cumplieron pero de verdad no nos hemos pausado entonces en ese sentido lo que dice Andrea es supremamente importante y es cómo se acomodaron nuestros niños y niñas esto que estamos viviendo es un proceso de acomodación a mí me gusta aunque se discuta mucho la teoría playetiana hay un proceso de asimilación y de acomodación y yo a veces siento que nuestros niños se han acomodado más rápidamente que a veces nosotros adultos entonces sí tenemos que acompañarnos en ese proceso de asimilación y de acomodación a lo que viene ocurriendo y ahí es donde nosotros y la palabra va entrando en esa situación donde también nosotros tenemos que hacer esos cambios donde sabemos que no nos hemos pausado sino que estamos viviendo una pandemia que nos tiene en un espacio que es el espacio del hogar ¿cómo podemos entonces vivirlo de una manera más regulada? ¿cómo es un momento de irritabilidad que vivíamos anteriormente pueden ser menores? ¿cómo podemos hacer el espacio COVID pero no es el espacio COVID de donde dejamos la ropita etcétera los que tienen que salir sino por ejemplo si lo necesitamos en un tiempo fuera que yo sé que está súper discutido y no lo quiero plantear en ese sentido sino en el sentido de yo necesito un espacio en este momento porque estoy con angustias con dificultades y de verdad la vida no se pausó la situación es que en este momento nosotros tenemos que reconocernos que estamos ante una pandemia que debemos cuidarnos cómo debemos cuidarnos y en medio de esos cuidos que debemos tener cómo seguir teniendo nuestras gratificaciones nuestros placeres nuestras satisfacciones en medio de lo que estamos viviendo no hacerle nosotros esa situación del grito de la desesperanza y cuando la tenemos solamente decirlo o sea si lo ponemos en palabras de verdad que nosotros nos regulamos muchas veces no nos regulamos porque no queremos ponerlo en palabras porque creemos que somos que como adultos no sentimos no, sí sentimos acuérdense lo que decía al principio las emociones son inherentes al ser humano lo sentimos lo que no podemos es hiperreaccionar o hiporreaccionar no está pasando nada cuando hacemos esto se sacerda o cuando ponemos lupa pues por supuesto que lo vivimos intensamente con angustia calopante entonces yo sí creo que hay que acompañarlos hay que ponerlo en palabras hay que decirlo estamos viviendo hasta esto y a esto nos tenemos que cuidar y desde el lugar de lo infantil el cómo cuidarnos desde el lugar de lo infantil el para qué cuidarnos desde el lugar de lo infantil porque por ejemplo hay muchos videos que nos están pasando que efectivamente nos produce la parte digamos alegre o chistosa pero si uno le pone la lupa hay que ponérsela desde el lugar del infantil y no está bien que eso esté pasando porque veo a niños muy angustiados donde no permiten la cercanía ni siquiera de los que están presentes si los que están presentes se han cuidado posible la situación de cercanía ¿verdad? entonces que sí entiendan y atiendan lo que está ocurriendo minimizar las ansiedades pero recuerden que el niño trae un mundo interno y hay niños que lo han vivido muchísimo más severo que otros niños estos niños que lo viven más severo y que lo viven con inhibición se están comiendo más las uñas están teniendo más pesadillas están generando mayores ansiedades y debemos acompañarlos en su caminar gracias Ani importante esto que tú referes y creo que también se conecta con la última pregunta que te quiero plantear y es cómo lograr desde nosotros como maestros brindar confianza y seguridad de las familias en el marco de ese anuncio del regreso digamos vamos a la actividad nuevamente de aula y de los jardines infantiles la educación inicial y demás entonces cómo lograr que conectarnos con las familias también entender sus miedos entender también sus digamos inseguridades y también todo lo que nos está moviendo al interior de tomar esta decisión frente también a los miedos que pueden tener los maestros cierto teniendo en cuenta que los niños son pequeños que ellos digamos de distanciamiento no van a lograr porque seguramente han pasado mucho tiempo extrañando a sus amigos querrán darles un abrazo querrán saltar querrán jugar querrán muchas cosas entonces cómo lograr que entre familias y maestros podamos conectarnos y volvernos como en esas manitas ese sustento vamos acompañando a los niños para poder brindarles herramientas para poder retornar digamos a otros espacios que nos hacen falta y que también nos construyen como sujetos me parece supremamente importante André y si tenemos que prepararnos para ello porque perdón acuérdense que los niños van a tener y voy a voy a dividirlo en tres reacciones nada más aunque sabemos que son muchas pero solo voy a poner hiperreacción reacción adecuada e hiporreacción los niños que hiperreaccionan no van a querer salir y tenemos que darle el timing para que ellos vuelvan a salir tenemos que hacer que disminuyan la ansiedad y que le digan tuvimos un gobierno que nos cuidó durante todo este tiempo independiente a nuestros partidos uno tiene que reconocer las situaciones y reconocer que nos han cuidado durante este tiempo y que considera que ya es un momento en que podemos salir pero eso sí salir con otros cuidados yo ahorita apenas salga te lo mando André que sale la nueva parte de Piso Tom donde ya se plantea este movimiento a la salida y donde tenemos entonces el escudo protector ¿verdad? entonces sí como tenemos que salir tapaditos de boca teniendo el distanciamiento escuchaba también a la directora ICDF que dijo muy bien como si tuviera un aeroplano ¿verdad? que vamos caminando así para que no se nos hace el que no sea cada uno ha venido con su historia y por eso estamos todos los niños y niñas son nuestro centro y su bienestar nuestro objetivo entonces cada uno de nosotros irle poniendo darle tiempo al niño que tiene la angustia exacerbada que lo está sintiendo mucho más fuerte a que pueda andar en su caminar el niño que va en condiciones adecuadas se pone a su distanciamiento hace de aeroplano va haciendo todas sus situaciones y el niño que tiene inhibición también tenemos que cuidarlo muchísimo perdón el que dice no está pasando nada el que se puso y se tapó los ojitos a ese hay que cuidarlo muchísimo más ¿sí? porque sí puede contagiarse y hacer algunas situaciones que no tienen cuidado entonces sí decirle que hay un cuidado y hay una situación normal yo siempre digo hay tres carritos en las metáforas hay un carrito amarillo como el niño que no se cuida hay un carrito rojo que es el niño que no quiere salir aunque ya no tienen permiso y hay un carrito naranja no es verde es naranja es la combinación de los dos que si dice voy a salir pero voy a salir con todos los cuidados que me están diciendo entonces darle el término a los niños cada uno lo vivió a su manera cada uno lo representó a su manera porque no es solo lo real sino cómo lo represento en qué sillita lo senté si lo senté en el gran trono si lo senté en la sillita coja o si lo senté en la sillita adecuada si lo senté en la sillita adecuada voy a salir si lo senté en el gran trono voy a salir con cuidado en el gran trono salgo sin cuidado y en la sillita coja no voy a salir me quedo en casa porque tengo mucho miedo Entonces, darle el timing también a los niños para ir organizando. Y muchas veces es de los padres la situación. En estos días que he estado en la conferencia, los papás decían, somos nosotros los que tenemos mucho miedo. Entonces, hay que ponerlo en palabras y decir, es mi miedo. No lo copies. Acuérdate que la mamita tiene un poquito más de miedo porque tiene el suyo, tiene el tuyo, tiene el del hermanito, etc. Y se conjuga y se vuelve a box. Entonces, no me tomen eso. O sea, tómenlo de esto y mírenlo de esta. Vale, Ani. Bueno, muchísimas gracias por todas tus apreciaciones, recomendaciones, sugerencias. Por invitarnos a pensar en los niños y las niñas en sus emociones, pero también invitarnos a pensar en las de las niñas y las nuestras, ¿sí? Que es importante ese reconocimiento. Siguen apareciendo más preguntas. Yo creo que voy a hacer recogerlas y seguramente en algún otro espacio las podremos abordar. De verdad, los comentarios que estamos recibiendo son bastante positivos. Agradecen mucho el espacio que nos estás orientando, que nos estás brindando todas esas oportunidades. Muy seguramente tenemos que profundizar como maestras frente a estos aspectos y poder contar con muchas más herramientas para orientar a las familias. Pero allí vamos trabajando juntos, como lo dice el ministerio, juntos lograremos salir muy bien de este espacio. Así que agradezco a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Recuerden que en el ciclo de educación inicial vamos a seguir movilizando estos espacios. Hoy iniciamos con la doctora Ana Rita, pero continuaremos allí trabajando temas de familia, de organización pedagógica, de expresión, de participación. Esperamos que ustedes se sigan conectando. Así que mil gracias a Ana Rita por tu participación. Un abrazo y buena tarde para todos. Y bueno, Estela, te deseo que nos siga entonces el turno. Mil gracias. Muchísimas gracias a todos. Desde Educación Continua también queremos extenderle un agradecimiento a Ana Rita, a Andrea por sus intervenciones, a todos los asistentes por su participación. Queremos también mencionar a las personas que estuvieron conectadas a través de Facebook Live. Estuvimos con más de 400 personas allí también conectadas, enviando sus preguntas. Así que muchas gracias también por participar. Les queremos contar también que este evento está siendo grabado y más adelante les compartiremos a través de correo electrónico la grabación del mismo. Y bueno, para finalizar a través del chat, les estamos compartiendo dos enlaces. Un primer enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. Y el segundo enlace es el enlace de la página de contacto maestro del Ministerio de Educación Nacional, en la que les invitamos a conocer las actividades que tenemos programadas con el Ministerio de Educación. Especialmente queremos invitarlos la próxima semana, el martes 9 de junio a las 9 de la mañana, tendremos una conferencia sobre objetos virtuales de aprendizaje, una forma de integrar el conocimiento. Y el jueves 11 de junio a las 10 de la mañana tendremos la conferencia de evaluación de los aprendizajes, parte 1. Los invitamos especialmente a participar en estas actividades. Nuevamente queremos agradecerles a todos su participación. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para todos y que nos sigan acompañando en el resto de actividades que tenemos programadas. Nos vemos en una próxima. Que tengan un feliz día.